Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, les traigo en esta ocasión el Simon, ya les traje al Whitzel Me parece que Simon este vale un poco más la pena porque si le mejoraron bastante sus stats, sobre todo a su jugador chetado porque Yo lo he usado normal, lo usé para unos retos y me parecía ágil, bueno, pero tiraba y pasaba horrible O sea, era horrible tirando y pasando y le arreglaron el tiro, el pase sigue siendo horrible, pero el tiro ya es aceptable Así que tal vez metiéndolo de recambio delantero-centro vaya bien, por banda y por medio centro ofensivo no lo veo bien porque ese pase es horrible Pero en lo demás pues está bien, vale 50.000 monedas este Simon, 1.000 monedas más que Whitzel, así que entre los dos yo preferiría hacerme a este Igual voy a esperar a otros futmas, estos no me convencen ninguno de estos Conceptuales activado, vamos a poner en portería la carta IF, como ya saben se pueden usar aquí jugadores IF o 1-to-watch Por si digan alguno interferible en un 1-to-watch En portería, Casper Silesen, el portero del Valencia, 15.750 monedas en Xbox, 18.000 en Play Primer central, central por derecha es el señor Rufier Estefan Rufier, 3.800 monedas en Xbox, 3.500 en Play Luego el otro central es Raúl Albiol, Raúl Albiol vamos a buscarlo, aquí está Albiol 3.000 en Xbox, 2.800 en Play, está Albiol El otro central es Felipe, el que era de Loporto, que ahora es del Atlético No ha jugado mucho esta temporada Felipe, 5.900 en Xbox, 5.700 en Play Van de izquierda, Rodrigo 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 Moreno Machado, 1.900 monedas en Xbox, 1.700 en Play Medio centro, Canales, el primero Sergio Canales, que vale 5.000 en ambas consolas Y el siguiente es Asier Illa Ramendi, que este vale 1.700 en Xbox y 1.900 en Play Aquí lo tenemos Luego tenemos por medio derecho A Ibra Este Ibra vale 6.700 monedas en Xbox y 6.600 en Play Aquí lo tenemos Extremo derecho a Cracklitos Vela Vamos a buscar a Carlitos Vela Ya había puesto Carlitos Vela 1.800, aquí está Este Carlitos Vela, 1.400 en Xbox, 1.500 en Play El delantero es el señor Borja Iglesias Borja Iglesias Este vale 1.500 en Xbox, 1.200 en Play Y el último jugador del equipo es Asensio Marcos Asensio Este vale 3.400 en Xbox, 3.200 en Play Y con esto completaremos esta plantilla, gente Dejen su like, comenten y suscríbete para si teniendo más videos, gente No olviden suscribirse en Twitter que está en la descripción Ni vayan a buscarme en Twitch como BizGuard Y hasta el próximo video Hold up Swirl